La Perrera 35 Hay algo de ti que me calma Y me sube donde yo no tuve nunca invitación Viviendo la vida entre valles y clubes Y ardiendo en el fuego de tu habitación La noche me dice que el cielo está ciego Y que pare y escuche el silencio De esto saco el tiempo Jugando no me arrepiento Si miento de estiércol Si la mentira edifico Estoy aquí pagando merda Mientras todos se burlan Luz dominante Que no me permite ver otra mujer Ni ser con tu luz dominante Me guía a volver y a recordar Que bien se sienta y mami Tú solo enrédate En mis sabanas blancas Déjame sentir, déjame dormir, déjame morir Con tu aroma en la cama Íntimos domingos Al decirse atea del amor En plan de observar Yo hazme presa de esa luz dominante Que no me permite ver otra mujer Ni ser con tu luz dominante Me guía a volver y a recordar Que bien se sienta y mami Tú solo enrédate En mis sabanas blancas Déjame sentir, déjame dormir, déjame morir Con tu aroma en mi cama Luz dominante Luz dominante Luz dominante Esa luz dominante Y tu luz dominante Con esa luz Luz dominante